Mi nombre es Carlos Martínez y mi esposa se llama Susi Juárez. ¿Susi? Susi. Tengo un taller mecánico eléctrico, padre. Cada día el movimiento de personas y de tráfico de carros es más frecuente, desde que abro el taller hasta que lo cierro. Sí. ¿Cómo hacerle, padre, para en ese momentito tan pequeño poder hablar con las personas? Sí. Sé que sí se da uno cuenta del tipo de personas que llegan o de los comentarios que hacen. Sí. Y a veces es muy breve o hay pájaros en la azotea, pero donde quiera te están viendo. Sí. Y le da uno pena hablarles. No. Y nomás aprieto los dedos en los pies y sí les digo algo, pero no sé si les queda algo. Aprieta los dedos en los pies y aprieta el alma. Sí. Y padre, mi esposa te dice mi ayuda en el taller. Claro. Pues no dudéis, Susi y tú, tú y ella, que os tenéis que encomendar, rezar el uno para el otro, el otro por el otro, para que hagáis no solamente trabajo materialmente bien, sino para que aprovechéis los minutos para dirigir esas almas al encuentro con Dios. Siéntate, 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 verás, cuando lleguen, y a lo mejor solamente tienen un minuto, dos minutos, porque solamente entregar lo que te han encargado y ya. Y les puedes decir, muchas gracias, además he rezado por usted en la Santa Misa. Y ya, se marchan. O les dices, muchas gracias, y he pedido a su ángel custodio que le ayude en la jornada de hoy, y también que se marchen. Muchas gracias, y le pido que ofrezca alguna de las pequeñas molestias que pueda tener, por mi esposa y por mí y por mis hijos. Y también, muchas gracias, y de eso, te irá yo luego viniendo alguna, ¿por qué me ha dicho usted eso? ¿O por qué me has dicho eso? Y podrás decirle, porque yo sé que tú eres mi hermano, yo sé que para mí no eres indiferente, yo sé que tengo que ayudarte como tengo también necesidad de tu ayuda. Quiera a todos los clientes, y díselo de verdad, yo tengo aprecio como amigo, y verás como esos pájaros se marchan. Vuelan. Y de vez en cuando le puedes decir a alguno, oye, oiga, quiere usted a su mujer, a su esposa, le es fiel. Y verás como saldrán muchas conversaciones. No tengas miedo, que no pueda ocurrir lo que leemos en esa escena del Evangelio, cuando Cristo va al encuentro de los enfermos. Todos estamos enfermos, ¿eh? Yo también. Yo necesito ayuda de quien tiene que entender mi alma. Y Cristo va al encuentro de aquel paralítico y le dice, ¿quieres ser curado? Y aquel paralítico le dice, no tengo un hombre que me lleve al agua cuando se remueven para recibir el beneficio de la curación. Tú y Susi, los dos, tenéis oportunidad de hablar con todos los clientes, aunque sea fugazmente, pero poniendo ya las bases y sobre todo encomendándoles. Cuando entren en el taller, que se lleven ya vuestra oración. Y cuando alguna vez, alguno pretenda decir, tener una conversación menos conveniente, decir con claridad, eso yo no quiero escucharlo ni quiero tolearlo. Y de esa manera irán aprendiendo también todos los compañeros y todos los clientes. Yo voy los viernes a un centro de formación del Opus Dei. Y ahí se me ha enseñado, o he aprendido, con hacer las cosas bien, bien terminadas, en cobrar lo justo, lo correcto, en cobrar lo que se pone, en no hacer trampas. La visita del Padre me ha parecido muy bien. Yo creo que es un gran regalo de Dios el que haya venido aquí con nosotros. Y también, para mí, es algo especial la oportunidad de haberlo visto tan de cerca y haber platicado con Él.